A licenciado Norberto García, miembro del Comité Central del PLD, que nos acompaña en el programa en el día de hoy, donde estaremos conversando sobre la participación que tuvo ayer el PLD a nivel colectivo. Y también, Norberto, aprovecha esta ocasión para traerle un presente a nuestra querida compañera Yalinda Comprez. Así es a los espectadores, Yalinda, y que trae un medio de flores. En ese sentido, se dice que las flores son una expresión de la naturaleza, pero es una expresión de la naturaleza. ¡Uy, gracias! Un momentico, Norberto, para que se... Ahora sí, repita todo lo que te diga. Le decía a Yalinda de que las flores son una expresión de la naturaleza. Yalinda es una expresión de la naturaleza. Por eso le decimos felicidades hoy y facilidades es el reto de tu vida en este día especial. Gracias. Y estamos listos aquí a someternos a su... Bien, Norberto, ayer el PLD desarrolló una actividad a nivel nacional, donde se dieron varios hechos importantes. La elección de Danilo Medina como presidente de la organización. También de Charlie Mariotti como secretario general. Y la ratificación de algunos de los miembros del comité político y la elección de otros miembros del comité. Háblanos un poquito. Así es, fíjate que el PLD ahora en diciembre va a tener 47 años de fundado. Y se han celebrado nueve congresos con este que va a culminar este domingo 15 de marzo. Con la juramentación del compañero Danilo Medina como presidente, Charlie Mariotti como secretario general y los 45 miembros del comité central. Ahí el PLD ratificó el 51% de los miembros del comité político viejo y seleccionó el 49% de nuevos miembros en ese organismo. Lo que ahí entró también la renovación y el fortalecimiento del partido. Es importante destacar que esa actividad se convocó para iniciar a las 9 de la mañana. Y ya a las 8 y 14 de la mañana cuando llegué, ya estaba el 85% de los miembros del comité central registrados. Se convocaron unos 1,245 integrantes de ese comité central y participamos 1,121. Los otros 104 no presentes porque había una parte del exterior y se va a hacer una actividad aparte en el exterior. Ese organismo, óyeme, entró hay gente nueva como Rubén Toyota, Iván Lorenzo, José Dante, Víctor Suárez, José Sabiñón, Karen Ricardo, Rafael Paz. O sea, fue una simbiosis que el PLD hizo. Eso es al comité político. Al comité político. Lo que mucha gente dice, Norberto, es como que ya ser miembro del comité político, como que no tiene esa esencia que en algún momento tuvo el PLD. Porque ya en el PLD no hay diferencias. Todo es una sola línea, todo es Danilo y que el que el Danilo dijo puede entrar. No, fíjate que había comentarios en la calle de, por ejemplo, que el candidato a la secretaria general de Danilo era Rubén Pichara. ¿Y quién ganó? Bueno, de hecho, se hizo una apuesta por ahí que ganaría Pichara. Pero fue muy cerrado eso. No, pero precisamente porque actuó la democracia. Por ejemplo, Reynaldo Párez tiró un tuit día antes apoyando a Rubén Pichara. Este, Aritipo Vidal, también que estaba aspirando, se retiró para apoyar a Rubén Pichara. Quedó Andrés Navarro, Charlie Mariotti y Rubén Pichara. Y José Laluz se retiró. Dijo que no había condiciones para aspirar en el PLD, que a lo mejor se retiraba. Yo debo decir... Y sigue hablando muchísimas cositas ahí. Yo debo decirte que ese espacio que dejó José Laluz fue el espacio que se aprovechó Charlie Mariotti. Porque déjame decirte, yo por ejemplo apoyé a José Laluz para que fuera miembro de la comisión organizadora. Y tenía la intención de apoyarle para la secretaria general. Pero entiendo que cometió algunos errores y opté entonces por apoyar a Charlie Mariotti. Yo solo lo que digo es que las peleas se echan desde dentro. Y además, ¿qué es lo que se estira democráticamente? ¿Qué es la minoría debe subordinarse a lo que decida la mayoría? Entonces José Laluz entiendo que no acató ese centralismo democrático. Pero bien, él hace lo que él entiende porque es bastante grandecito. Mira, evidentemente se han cometido varios errores, muchos errores en el partido que lo han llevado a que saliera inclusive del poder. Luego de eso, estrategas de la política han estado opinando de que debería renovarse el partido. De que esto sucede y se estancan ahí porque no le dan oportunidad a la nueva generación. Porque eso necesita cambiarse el librito y que no permanezca en ese mismo círculo para que pueda salir del hoyo donde está hoy. Te estoy hablando a nivel de resumen lo que hemos podido leer en sentido general. Y ahora, con la elección del comité político, veo que mencionas personas nuevas. Pero bien acota a Sandy Jiménez que todo el mundo entiende que va todo bajo la dirección de Danilo Medina. ¿Esperas tú? ¿Cuáles son las expectativas tuyas? Que eres uno de los que yo he visto aquí más emotivos con el partido porque hay otro que está muy desencantado. Pero, ¿cuáles son tus expectativas de esta nueva elección y hacia dónde va el partido? Mira, el PLD, habrá PLD para rato. Porque este congreso del partido comenzó el 11 de octubre. Se hizo plenaria 19, 20 y 21 de diciembre. Luego se hizo una plenaria virtual para modificar un artículo y ampliar el comité político. Y lo que se está ejecutando exactamente, las decisiones emanadas del 19, 20 y 21 y la decisión emanada de la plenaria que se hizo virtual. ¿Cuáles son los siguientes pasos? Ahora, este domingo, como decía, tenemos el cierre del congreso. Ahí se va a juramentar ya definitivamente el comité político y el presidente del partido, donde tirarán un discurso. Ambos, ahí están convocados los 2.610 delegados que son los miembros del comité central, miembros del comité político, presidentes municipales, presidentes provinciales y los presidentes de intermedio. Automáticamente, base a ese congreso, el comité político debe reunirse y elegir los 39 titulares de las 39 secretarías. Esos titulares entonces deben elegir los 12 subsecretarios que les corresponde a cada secretaría. Se regionaliza y ahí entonces luego eso se somete al comité político. Pero no obstante a eso, también a la menor brevedad posible, estamos hablando ya a partir de abril y mayo, debe iniciarse lo que es el proceso de la multiplicación de los comités intermedios. Por cada 25 comités de base debe haber un intermedio. Yo puedo decirte, por ejemplo, que aquí el intermedio AC, que es el intermedio más grande del municipio de Moca, tiene 213 comités de base. Eso no es posible que una sola persona lo esté dirigiendo. Ese intermedio tiene que parir 8 comités intermedios. Pero algo importante, por ejemplo, en los próximos meses hay que elegir los 158 presidentes municipales, pero hay que elegir 158 secretarios generales, que en esas figuras no existían en el partido. Pero hay que elegir los 235 presidentes distritales, que tampoco existían, y los 235 secretarios generales de esos distritos que tampoco existían. Es decir, que el partido comienza un gran dinamismo. ¿Y cómo se van a elegir eso, Roberto? ¿Se va a expresar la base? ¿O eso se va a seguir elegiendo democráticamente? ¿Eso lo va a elegir quién? Es que no ha visto nada democráticamente, porque en ese sentido... ¿Cómo que no? Pero eso del comité, lo del comité central, del comité político, eso... No, porque, óyeme, por ejemplo, cuando se modificó... Pues la milita es el PLD. Sí, porque, óyeme, por ejemplo, lo correcto hubiese sido que los 2.100.000 miembros que tiene el PLD inscrito, seleccionara al presidente del partido y el secretario general. Pero con el producto de que estamos en esa pandemia, se aprobó un artículo donde entonces se decidió que fueran los presidentes del comité de base. ¿Y ese artículo que uno aprobó, el comité central? No, la plenaria. La plenaria, o sea, es una plenaria de los, porque dice ahorita, de los 2.610 delegados, votaron unos 1.800 y el 78% decidió que se aprobara entonces de que el presidente del partido y el secretario general eligieran los miembros del comité central. Pero esos 1.800 que dice... Pero, ¿quiénes eligieron los miembros del comité central? Los presidentes de intermedio. ¿Quién eligen los presidentes de intermedio? Los presidentes de comité de base. Es decir, que va de lo particular a lo general. Y de lo general vuelve a lo particular. Pero en el caso de la presidencia, no sabíamos que no iba a haber ninguna objeción, porque nadie se atrevió a ponerse los pantalones de enfrentar a Danilo. Porque el PLD este Danilo. No es el PLD de la sociedad. No, el PLD de Danilo, de Danilo Medina. Eso del sello es Danilo. Norberto, vi que algunos dirigentes de aquí se quejaron de que el PLD estaba conduciéndose mal. Billy Almanza era uno de ellos. Pedro Fernández se ha seguido quejando de cómo se han estado haciendo los procesos. Ustedes no temen lo que algunos ya han dicho, que el PLD va rumbo a convertirse al PRD. Que Miguel Vargas Maldonado, de un 48% que tenía ese partido en algún momento, se llenó la cabeza de que había que hacer lo que él dijera, se quedó con todos los organismos, el PRD, su Comité Ejecutivo Nacional, etcétera, etcétera. Y hoy el PRD prácticamente no existe. Ustedes no le temen a eso. Mira lo que pasa Sandy y a Nida y los amigos. Espérate, para agregarle esto a la pregunta de Sandy, que mencionó a Pedro Fernández, el día 5 de marzo hace esta publicación. Expreso mi indignación por el reparto en el Comité Central. Una fiesta de regalos a gente que sin el más mínimo esfuerzo llegan a posiciones de poder. Me dedicaré a Lambón, no a ganarme con trabajo las posiciones. Quiero ir al Comité Político sin ningún esfuerzo. Lo que pasa es que desconocen los estatutos del partido. Tú estás mandando a Pedro a leer los estatutos. Yo estoy diciendo que desconocen. Pedro, tú tienes que leer los estatutos del PLD para poder opinar de esa manera. ¿Qué dicen los estatutos del partido? Históricamente, históricamente dicen que el 10% de los miembros del Comité Central debe elegirlo el Comité Político. El 10% de 1,050 miembros del Comité Político. ¿Cuántos son? Estamos hablando de 105. Pero entonces eso no es democracia, Norberto. Claro, pero es estatutario. ¿Quién es evacuado? Pero ese estatuto es antidemocrático. No, no, porque eso es... Porque es un señalamiento. Tú ahorita me dijiste que no era democrático. Pero esos fueron de dos prácticos. ¿Quiénes aprobaron esos estatutos? Lo aprobó la plenaria que tenía derecho a votar. Pero acústame, eso fue un artículo nuevo, ese se aprobó ahora. No siempre. En el Congreso del 73, en el Congreso del 78. Pensé que era nuevo. Incluso el primer Comité Político del PLD tenía siete miembros. Después nueve, después doce, después quince, después veintiuno, después veintisiete, después treinta y cinco. Y ahora se llevó a cuarenta y cinco. O sea que eso históricamente que paulativamente... El año que viene lo sumen a sesenta. Es en el dos mil veinticinco. Es en el dos mil veinticinco el próximo Congreso. Se han perdido mucho peso. ¿Qué fue lo que hizo el Comité Político? Bueno, él no te hace caso. No, porque él no tiene cómo responderme eso. No, no. Estamos viendo otra cosa. No, lo que pasa es, Sandy, que tú tampoco conoces los estatutos del Partido Nacional. Yo por eso, a ti se te perdona porque tú no eres militante del PLD. Ok. Pero a Pedro no, porque Pedro es militante. Yo lo que te estoy diciendo... Y Pedro es miembro del Comité Central y no puede estar hablando sin leer los estatutos. ¿Qué es lo que yo te digo? Por ejemplo, el Comité Político está haciendo uso de una facultad que le dio la plenaria. Ok. Entonces, eso es simple y llanamente. Aunque sea antidemocrática. Es que es democrática porque lo votó la mayoría. Pero dice Pedro que no, que fue entre los lambones que se repartieron. Bueno, eso es un concepto que yo se los respeto. Oh, bueno. Porque yo... Pero él no tiene razón en decir eso, Pedro. O sea, los estatutos dicen cómo debe ser el procedimiento. Y lo que dice Billy, que también se lo repartieron. Mira, compañero Billy es un joven que es valioso, que entró al PLD en el dos mil quince. Oye, y ya es reidor en apenas cinco años. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa? Que hizo su trabajo, que guayó la yuca, porque fue por voto, a Billy no lo seleccionaron. Eso significa que él... Porque tú fuiste regidor y te seleccionaron a ti. Pero eso significa que el PLD es el partido de las oportunidades. Entonces, en el caso mío... Pero te repito, Billy guayó su yuca y sacó su voto, él, independiente. En el caso mío, Sandy, Norberto entró al PLD, apenas con diecisiete años, por un CTP. Luego pasó a un círculo de estudios. Luego a un comité de base. Luego a la dirección municipal. Ahora en el comité central y su secretario a nivel nacional de la Secretaría de Organización. Apiré a regidor en el dos mil seis y gané con tres mil y pico de votos. Apiré a regidor en el dos mil diez y gané... Pero te arrastró el síndico. O sea, en ese momento los regidores no tenían votos. Pero fue seleccionado por la base del PLD. Fuiste a convención. Claro que sí, a mí nunca nadie me ha regalado nada. Entonces, en base a trabajo, esfuerzo y salvo. Yo creo que tú debes ahora apirar a la presidencia del partido. Aquí. Entonces, ya veremos, ya veremos, no se descarta. No se descarta. No se descarta. ¿Pues haría buen presidente? Pero el hecho de que el PLD ahora está por el carril de adentro. Ok. Dice Danilo que lo va a volver a llevar al poder. Por ejemplo, algunos criticaban a muchos miembros del comité político. Oye, pero esos miembros del comité político llevaron al PLD al poder en el noventa y seis, en el dos mil cuatro, en el dos mil seis, dos mil ocho, dos mil diez, dos mil doce, dos mil dieciséis. Y ahora porque el PLD perdió en el dos mil veinte, se puede cometer por ti que era malo. ¿Eh? Eso significa entonces que, por ejemplo, mi mamá cuando me tuvo a mí, era una mujer todavía fuerte, frondosa. Y ahora porque mi mamá tiene setenta y seis años, yo no puedo creer a mi mamá. No, pero no es eso, no es eso, es que han cogido mala maña, ya no están, oye, tú sabes que lo nuevo es nuevo. Y aquí la gente lo que ha dicho es que ya dentro del partido las personas que están, exactamente, es una rotación que debe haber. A poco podemos patearlo, tú sabes cuál. No es patearlo, pero si se quedan ahí mismo, realmente nada va a cambiar. Pero entonces te están contradiciendo, porque hablan de sangre nueva, entonces ¿dónde está la sangre nueva? Eso nunca fue verdad. Y no le está la sangre nueva. Y esos trescientos nuevos jóvenes que se eligieron, por ejemplo, tú coge aquí, Guillermo Ferreira, treinta y pico de años. Daisy Hilario, creo que no llega a treinta años. Y así Euclides Gutiérrez Félix. Pero espérate, espérate. Y así Monchi Fadul. Oye, Guarocuya no era mismo. Monchi Fadul. Es un toquecito de preso. Lidio Cabez. Oye, Guarocuya Cabral. No era miembro del Comité Central, hoy es miembro del Comité Central. Fermín Muñoz, que apenas tiene treinta y dos años, no era miembro del Comité Central, ya es miembro del Comité Central. Pero Siriaco... Bajo el mismo librito van a seguir, sí, ¿verdad? Oye, lo que pasa es que esa gente... No le estaba funcionando. No, oye, esa gente fueron electas por la población en octubre como candidato. Lo validó la población en marzo, ya como síndicos electos. Entonces, mal haría el PLD someterlo de nuevo a esa misma población, porque ya la población lo ha validado. Entonces, significa que el PLD lo que ha hecho es que ha acumulado ahora la experiencia, la capacidad y le ha inyectado la sangre nueva de la juventud. La sangre nueva. Está muy bien. Otra vez. Lo que son las cosas, nunca me iba yo a imaginar, y hay una frase muy célebre que dice, el que no conoce su historia está destinado a repetirla. Ahí que no conoce su historia está destinado a repetirla. Entonces, ahora, ahora, están haciendo exactamente, está pasando exactamente lo mismo. No, pero con una salvedad. ¿Cuál es la salvedad? Tú coges, ¿cuál fue el primer aprendimiento del PLD? Se funda en el 73 y ya en el 79 sale un grupo del PLD. Sin embargo, el PLD no va a la elección en el 74 y va a la elección en el 78. Y a Pérez, el PLD saca un 1%. Luego, en el 82, saca un 9. En el 86, un 18. En el 90, un 33. En el 94, cae a un 11%. Y en el 96, el 91, un 38. Pero el PLD ha tenido desprendimiento de divisiones en cuatro o cinco ocasiones. Recuerden que en un momento, el PLD tuvo que expulsar a 10 diputados. Cuando se fue Toñito Abreu del PLD, decían mucho que ya se desapareció el PLD. El PLD se sabe reinventar a sí mismo. Ojalá, porque condenarse a hacer el PRD. Y en esta ocasión, no va a ser la excepción. No, Alberto, ahora yo sí le digo a usted, ya en la parte final, y a todos los PLDistas al partido, y a todo el que tiene que ver con él. Que a usted hay que valorarlo. Porque usted es uno de los más fieles, de los más leales dirigentes del partido, y está demostrado donde quiera, en cualquier escenario que se presenta. Y eso es admirable. No, gracias. Lo que pasa es que yo asumo responsabilidades. Yo asumo compromisos. Por ejemplo, yo dirigí la campaña operativa de Leonel en el 96, y se la dirigí a Danilo en el 2000, y a Leonel en el 2004, y a Guaracuya en el 2006, y a Leonel en el 2008, y a Vargas en el 2000. Yo creo que soy un hombre del partido. Por eso tú tienes campeonato presidencial. Yo soy un instrumento de este partido. Sangre nueva, sangre nueva. Oye, quien sea el candidato, si el partido entiendo que yo no dirige su proceso, llegó a 17 años de PLD, tiene sangre nueva, mejor. Terminamos, terminamos. Oye, lo que pasa es que la sangre nueva son las ideas nuevas, las aportaciones que tú le haces. No necesariamente tiene eso que ver con el tiempo que tiene en el partido, ni con Leda. Así es, así es. Terminamos. Gracias, Norberto, por habernos acompañado. Bien, gracias. Hasta la próxima, amigos. Buenas tardes.